En esta oportunidad vamos a ver cómo simular una inundación usando ArcGIS. Para ello vamos a abrir ArcSEN y cargamos dos capas. En este caso tengo un modelo de elevación digital y una capa de polígono que corresponde al área de inundación. Le cambio la simbología al polígono y podemos ver este es el área de inundación. Y ahora vamos a ver cómo simularla. Realizamos clic derecho sobre el DEM, propiedades, nos vamos en la pestaña Base Height. En Elevation from Surface vamos a seleccionar Floating on a Custom Surface. Y seleccionamos el DEM, le damos a Aceptar, clic derecho sobre el DEM, Zoom to Layer, y tengo el DEM con el relieve o su topografía. Ahora le cambio la simbología, clic derecho, Properties, Symbology, voy a seleccionar cualquier paleta, le damos a Aceptar. Aquí tengo una laguna de la cual voy a simular el aumento de su lámina de agua. Ahora hago clic derecho en las barras de herramientas y selecciono Animation. Tengo la barra Animation, me voy en Animation, Animation Manager, en Keyframes, selecciono Create, en Layer, tipo Layer, en Source Object, selecciono el polígono, en este caso Water, le pongo crear un nuevo, un nuevo track. Y ahora pongo crear un nuevo keyframe. Aquí puedo crear algunos, en este caso creo unos 10, Close. En el campo donde dice Translation Z, es el valor de elevación. Si nos fijamos el modelo de elevación digital inicia en 3619 metros sobre el nivel del mar. Y pongo la primera cota en la cual deseo simular, en este caso 3388, 3390, 3392. Una vez rellenados todos los valores del campo Translation Z, con los valores de la cota, le damos Close. Vamos en Open Animation Controls. Vamos en Option. Podemos configurar el tiempo. El tipo de reproducción. Le damos Play. Y podemos ver como simula la inundación o el aumento de la lámina de agua en esta laguna. También puedo seleccionar Loop Forward en Reverse, para que lo haga infinitamente. Le damos a Aceptar. En Animation Manager, podemos modificar los valores de Z, según nuestros requerimientos. Esto ha sido todo y espero que sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!